En horas de la madrugada de este fin de semana, exactamente el sábado, amanecer domingo, fuimos objeto de vandalismo en una de nuestras unidades. Al recibir el llamado de un accidente, nuestros compañeros se trasladaron a la zona del barrio La Guadalupe. Al estar atendiendo al paciente, unas personas en estado de ebriedad supuestamente comenzaron a atacar la ambulancia con objetos contusos tipo piedra, quebrándole los vidrios y dañando su puerta trasera. Se hizo el llamado al 911 para solicitar apoyo de la policía. Estaba esperando ahí cerca de 40 o 50 minutos y al ver que no llegó la respuesta de la seguridad de la policía, se determinó con las autoridades que retornaran a base para que los muchachos no pudieran en riesgo su integridad física. Completamente dañada, aparte que está asegurada y la denuncia se puso en la DPI. Entonces este es un procedimiento legal para que la aseguradora asuma todos los gastos necesarios y por ende esta ambulancia está fuera de servicio, no puede salir a las calles con este daño que sufrió. Entonces el área de Tegucigalpa se encuentra sin servicio por parte de bomberos, servicio de ambulancia. Y aparte solicitamos también que cuando digamos apoyo de seguridad en todos los incidentes, ya sean accidentes, incendios estructurales, incendios en Zacatera, se nos ayude por parte de la Policía Nacional. No tenemos distinción para el barrio de Colonia, subimos a toda la ciudad, a todos los, e incluso el mapeado donde está en rojo, prestamos el servicio, pero en vista de esto, que es un caso, podemos decir, de vandalismo, nuestras autoridades han tomado que ya vamos a meditar las zonas en que vamos a entrar por la seguridad de los muchachos. No sería como están pensando muchos, andar una patrulla detrás de la ambulancia, sino que cuando se haga el llamado de asistencia de seguridad por parte de nuestro muchacho, del ente del cuerpo bombero, sea pronta e inmediata la asistencia de la Policía Nacional.